Música Oho Oho I costa el carbón I keep Uh, uh Jordans 4, chupí a saco Peto Graves, todo berraco Siento el tempo, siento a ratos Mi boya en tu papapú Mala vida, como un gato Alma sucia, mil pecados Por el cuerpo, rompo vasos Lleno de arañazos Y bebo hasta caer Lo escribo por tu piel Maldigo mi vida de perro en el amanecer Toda la presión la sudo Siempre me estampo en el muro Mi corazón caon está crudo Vivo andando en lado oscuro Que mato el cuero Esta noche huele a fuego y todo es para ti Quema todo el cuero Esta noche huele a fuego y todo es para ti Quema todo el cuero Cué due 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 due... Cué due due... Qué due... Oye burra dale plomo, fumo bronce, brillo cromo Abro la puerta al infierno, allí está esperando mi trono 40 grados, Madrid poblados La noche es larga, borrachos y acusados Violenta noche, policia, esto se va de las manos Todos miran mal y tengo que hacer algo, santiguaro Somos perros de la noche, vomitando a salir de un coche Acida a mi boca y con bandera de Versace De mi hablan mal, miradas que quieren matar Que os jodan, pongo vuestro hogarito a votar De mi hablan mal, miradas que quieren matar Que os jodan, pongo vuestro hogarito a votar Que mato el pueblo, esta noche huele a fuego y todo es para ti Que mato el pueblo, esta noche huele a fuego y todo es para ti Que mato el pueblo, 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 Gracias.